¡Suscríbete al canal! 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 Este señor es alguien poderoso Es alguien peligroso Incluido al auto lo que lo complica a todos Si estamos detrás de la vigilación por tierra Se da cuenta, lo único que sabemos es que el auto Está guardado en Howitt Y que tenemos que buscar puerta a puerta Por suerte no Tenemos acceso a helicópteros de la policía Oigan La computadora a bordo puede identificar patrones Gracias a su chip de sus licencias Ok, perfecto Busca a Millian Hewitt Síguelo hasta donde guarda el auto Y alguien en tierra te lo llevará Ok, entonces aquí el detalle es que hay que robar otro vehículo Amigos, robamos dos, pero falta uno Y creo que el último va a ser el más caro O el más premio Vamos, ya se termina esa conversación, amigos Ok, ok, muy bien Muchas gracias por recuperar aquí ¿Qué? ¿Cómo va a salir si ya se bajó la puerta? Perfecto, amigos Ya salimos con Michael o Michelle Todo premium Y ahora sí Pues Vamos A lo siguiente A lo que ruge, amigos Se las están entregando los cerroteronistas Bueno, claro No sé si yo entiendo ¿Y qué hacemos? Soy muy fuerte de ver Pero las chicas de la calle Suelen salir con una tipa que recoge a la puerta de vitil Y llévatela hasta Skinner ¿Ok? Al parecer nos vamos a ver con una persona Que debemos determinar con ella Ya que tiene información importante Perfecto, amigos Ya tengo el vehículo Me dirijo a la zona El punto azul No está tan lejos Pero pues ya saben Nos vemos por allá Para llegar más rápido, amigos Ok, compañeros Ya llegué a la zona Vean, ahí está la señora Entonces vamos a esperar A que llegue el auto indicado Aunque me voy a mover de aquí Ok, ahí viene el auto, amigos Después de 400 mil horas Esperando a que llegara Ya llegó el señor A ver, ¿me enseñaste cielo? No, no, carnal No Empezaste a pensar que no vendría Siempre acabo de venir viendo Siempre acabo de venir Viniendo No manches Ok, ya está todo listo Acabamos con la persona Entonces creo que aquí ya debe decir Misión superada O tenemos que hacer una llamadita o algo Ahorita vamos a observar Ok, marcando al Esther Si, es que tenemos como que informar Ya sabes que, carnal La misión ya está hecha Vete mochando los ceros A mi cuenta, por favor Magnífico, magnífico Sigamos, prosigamos con esto Muy bien, otra llamada, amigos Puras llamadas el día de hoy Ok, que no inviertan acciones Ve por el autobús Vamos por el autobús Nuevamente vamos a ser chofer de camiones Al parecer Como que todo se ha alineado Saben, últimamente Como que Bastantes trabajos Bastante geniales Bastante cool Ok, amigos Ya estamos en la zona Bueno, estamos por llegar a la zona Voy a saltar por aquí Como todo un profe No, mi carrito Pobrecito Pero bueno Ya lo voy a dejar aquí Entonces no me duele tanto Vamos a robar un camión Oigan, están buenas las misiones De GTA 5 Como una historia, eh Ya veo por qué tanto apoyo En el video anterior, amigos De verdad, muchas gracias Los Santos Transit Amigos Tengo otro canal Que si no sabían Se llama Edgar Eh Y a lo que voy es que Si no sabían Subo contenido de casi todos los juegos Si quieren ir a verlo Y suscribirse Me apoyarán bastante Por aquí va a estar apareciendo Una captura De verdad se los agradecería Si van a darse una vuelta El link en la descripción Y en los comentarios directamente Simplemente le dan un click Y listo Los manda el canal Llegamos a la primera parada Súbale, súbale Todavía hay lugares Bueno, vengo vacío Ok Para los que se preguntan En este canal voy a subir Spin Tiders American True Simulator Force Horizon 4 Voy a subir Fire Simulator 2018 Juegos de simulación Eh Juegos bastante padres Tal vez subo a Fortnite Así que si quieren ir a ese canal Y suscribirse Para ver todo lo nuevo Vayan Son bienvenidos Ya saben que los recibo Donde ustedes quieran ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Señor Penny ¿Verdad? Subió la tarifa Eh ¿A dónde vas carnal? Eh Eh No Eh No 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 le robes la bici Eh carnal Asesina el objetivo 3, 2, 1 Oh Así Así de fácil fue esto amigos Creo Creo que me estoy enfermando Creo que me estoy enfermando Si mi voz se escucha raro Ya Ya valió esto Me estoy enfermando Creo que sí Vámonos 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 Ok amigos Acabo de encontrar una motocicleta La voy a agarrar para mí Y fuga Fuga Porque tenemos una estrella Por acabar con una persona Obviamente esto es súper ilegal Llegamos a la ubicación Estamos llenando la ubicación Perfecto Perfecto Muy bien Me agrada Me agrada esto Hay que esperar Hay que ser pacientes amigos La paciencia es una virtud Ok Me puse mi casquito Y En tres Dos Ahí está Perfecto Vamos a llamarle al este Rápidamente Para decirle que esto ya ha finalizado Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Y si fue así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Déjenme un comentario De que les pareció este video Que les gustaría ver para la próxima Y ahora sí Nos vemos Hasta un próximo video Chao Chau